Y ahora vamos a analizar los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública preparada por la firma CITGALU. Realizada del 7 al 12 de enero del presente año, el sondeo encuestó a 1,029 personas mayores de edad en todo el territorio nacional. Para analizar los resultados del sondeo nos acompaña el sociólogo Manuel Ortega Head. Muchas gracias por estar con nosotros Manuel Hoy. Muchas gracias por la invitación. Uno de los puntos importantes de la encuesta es la valoración que tiene la gente del desempeño del presidente Ortega. Los datos muestran que en septiembre había una valoración positiva del 66% y ahora cae al 50%. ¿Cómo se explican estos resultados? Bien, yo creo que el presidente Ortega sigue manteniendo una valoración positiva mayoritaria. Lo nuevo en la encuesta es que muestra que esa mayoría que valoraba positivamente su desempeño ha bajado. Sigue siendo positivo, pero ha bajado. Esto puede estar implicando una posición más crítica del electorado a partir de las respuestas que puede estar recibiendo. Recordemos que en este periodo, el periodo en que se realiza la encuesta es el mes de enero. El mes de enero siempre es muy difícil. Hay un aumento en la carestía de los productos. Hay, de uno o de otra manera, ha pasado la euforia de las compras navideñas, etcétera. Había otras encuestas, por ejemplo, que se hicieron en diciembre. Esas tienen percepciones muy distintas a las que pueden hacerse en enero. Es curioso, pero el tiempo juega. La cuesta de enero golpea también. Claro. Y además de eso, efectivamente, yo creo que hay de la última encuesta misma de Sid Gallup, que es con quien se compara en este caso, ha habido una serie de fenómenos que tienen que ver con eso. Encarecimiento de la vida no hay respuesta a los dos temas fundamentales que la encuesta misma señala, el tema del empleo, el tema de la economía, etcétera. Y esto, entonces, de uno o de otra manera, aunque no siempre se vincula con el desempeño de gobierno, todas las encuestas que se realizan en América Latina indican que, de uno o de otra manera, la valoración sobre el desempeño del presidente siempre tiene que ver con cómo va la economía. Sin embargo, es interesante porque, a pesar de esa pequeña pérdida de puntos en la encuesta sobre el desempeño del gobierno del presidente Ortega, cuando se compara con las administraciones anteriores, la de Ortega sale muy bien valorada. Es decir, el 50% considera que la gestión es muy buena, frente al 4% de la administración Bolaños, 26% de la administración alemán y 23% de la administración de la presidenta Chamorro. Sí, realmente este resultado es excepcional en la historia política reciente, digamos, de los gobiernos en el país. Y tienen que ver con una serie de cosas que no se lograron hacer por distintas circunstancias en los gobiernos anteriores, entre ellos, otro factor que equilibra los problemas económicos que yo señalaba, que son el hecho de que este gobierno ha sido un gobierno que ha mantenido redistribución social de la riqueza. Sea mucha, sea poca, lo que sea, pero es un gobierno que ha redistribuido a través de los programas sociales y que por lo tanto eso para mí hace una gran diferencia con relación a los gobiernos anteriores que no lo hicieron o al menos en la medida en que lo está haciendo este gobierno. Es interesante porque lo que algunos llaman como políticas de dádivas, que son los bonos alimentarios, bonos para el regreso a clases, láminas de zinc, etcétera, etcétera, puede comprometer la opinión de la gente independientemente del partido político y frente a otros procesos históricos como puede ser, por ejemplo, el retorno de la paz al país después de la transición del 90. Definitivamente, ese es un tema muy importante porque tiene que ver con lo que se ha llamado el populismo, el neopopulismo en América Latina, de lo cual el gobierno nuestro no está exento y que tiene que ver con unas ciertas regalías que circulan a través de la gestión de gobierno por distintos programas y que de una u otra manera no solamente comprometen la opinión de la gente que es beneficiada por estos proyectos, sino que tienen que ver con respuestas reales a problemas reales. Que sean las respuestas adecuadas, esa puede ser otra discusión, si eso le va a resolver efectivamente la vida a la gente para siempre, si le está dando la caña de pescar o le está dando el pescado, esos son otros 100 pesos que podríamos discutir. Pero el hecho concreto es que la gente tiene necesidad, la gente tiene problemas de desempleo, tiene necesidad de comer y cuando recibe a través de los distintos programas algún tipo de ayuda, siente que alivia la situación que tiene y en ese sentido no es solamente comprometer su opinión por simple simpatía política, sino que hay una base material que está sustentando de alguna manera su opinión. 37% de los encuestados dijeron que el desempleo es la principal preocupación y que una de las principales metas en el 2016 es encontrar precisamente un trabajo. Ese es un tema que ha sido un tema permanente. Recortemos una cosa. Ya desde antes del gobierno, de la primera administración del gobierno del presidente Ortega, era el problema fundamental. Había dos problemas que se han mantenido permanentes. Uno es el tema del empleo y otro es el problema de la economía. La escasez, la no posibilidad de poder satisfacer las necesidades económicas. De tal manera que en las elecciones del 2006, la gran promesa, entre otras de las 3, 4, 5 promesas que se convirtieron en los grandes programas del gobierno, una de las grandes promesas era precisamente desempleo cero. Así como hambre cero, etc. Se levantó la consigna de desempleo cero. Incluso salieron algunos economistas en ese momento afines al gobierno que indicaron cómo se iba a hacer el desempleo cero, sacaron datos, señalaron cómo se podía hacer, etc. El hecho concreto es que ese problema no se resolvió. Y ya vamos en la segunda administración y la gente sigue planteando el mismo problema. Necesitamos empleo y necesitamos resolver el problema de la carestía de los alimentos, pero más que eso, tener la posibilidad de acceder a los alimentos más básicos, a los elementos más básicos para poder sobrevivir. Esos siguen siendo los dos grandes problemas desde antes de esta administración en 2006 y que se siguen manteniendo y no han logrado ser resueltos. Un 15% dice que el costo de la vida es una de sus principales preocupaciones, pero llama la atención que el 26% pone como principal preocupación el tráfico y consumo de drogas. Yo creo que ese es un tema nuevo, relativamente nuevo, que está apareciendo en el país. En Centroamérica el problema del tráfico de drogas y el crimen organizado en general ha tenido enorme importancia. Incluso en algunos países han penetrado profundamente los gobiernos. El caso de Guatemala no es ningún secreto los efectos que ha tenido el crimen organizado y el tema de las drogas. En el caso de Nicaragua, esto es relativamente nuevo, una opinión tan alta que coloca el tema del tráfico de drogas como un problema importante. Y yo creo que esta es una alerta porque hasta hace algunos años nosotros veíamos el problema de las drogas como un problema de fronteras, como un problema que pasaba en Peña Blanca o pasaba en todo caso en el mar Caribe. Y la única zona que nos planteaba ese problema era precisamente el Caribe, la zona Atlántico-Caribe de Nicaragua. Ya hoy este se ha convertido en un problema nacional. A mí me parece, por lo tanto, que ahí hay una alerta sumamente importante como uno de los problemas que ya la gente está señalando como un problema importante a resolver. En el tema del entorno político, la encuesta da un resultado interesante porque mide la posición de la población, o en este caso los más de mil encuestados, sobre el interés que tienen en asuntos políticos. Y un 58% dicen que no están atraídos por los temas políticos y un 42% dice que sí. ¿Cómo se explica ese desinterés de una mayoría de la población por estos asuntos? Bien, yo creo que el pueblo de Nicaragua en términos generales ha sido un pueblo muy interesado en política y bastante informado. Todas las encuestas indican que la gente se informa de una u otra manera, sobre todo en las ciudades. En el campo es otra la situación, pero en las ciudades la gente suele informarse. En este caso hay un factor que me parece que ha venido teniendo un impacto cada vez mayor y es el hecho de que todo el problema de la sobrevivencia el problema del empleo, el problema de buscarse todos los días la vida. Recordemos que en el país todavía tenemos un buen porcentaje de nicaragüenses cuya preocupación fundamental y su futuro es de cuatro horas, comí ahora, podré comer en el próximo tiempo de comida. O sea, seguimos teniendo un porcentaje de nicaragüenses en esa situación. Por lo tanto, para mucha gente oye lo que está pasando en política, etcétera, pero no es su preocupación fundamental. La preocupación fundamental de la gente tiene más que ver con cómo resuelve su problema de sobrevivencia. Y yo creo que no es necesariamente que la gente no esté interesada, sino que hay problemas más importantes que se interponen y se sobreponen a otras preocupaciones. En ese sentido, a mí me parece que el otro elemento es que los intereses de la política normalmente suelen crecer y polarizar el país una vez que se ha incrementado la campaña electoral. En este caso, el único partido que ha estado en campaña permanente desde el 2006 ha sido el Frente Sandinista, pero prácticamente no hay oposición. Entonces, eso tampoco introduce interés en estar sobre la política, digamos, porque tampoco hay competencia en la política actualmente. Es interesante lo que menciona, porque la encuesta también hace una medición de las preferencias o la simpatía de los encuestados frente a los partidos políticos. Un 57% se decanta por el Frente Sandinista, un 4% por el PLC, un 2% por el PLI. Estos porcentajes podrían leerse como una reprobación a la oposición. Es decir, si uno se fija en los datos de la encuesta, 57% por el Frente Sandinista y creo que es el 37% 35% no se decantan por ningún partido. Exactamente. Gente independiente que no sabe, no responde o sencillamente dice yo no estoy en ningún partido político. Ese es el gran opositor al Frente Sandinista actualmente. Es decir, la otra gran opinión que aparece como mayoritaria es la de los independientes en el país. ¿Esto qué significa? Bueno, que los partidos políticos como tal han entrado desde hace tiempo en una crisis profunda en donde están, incluso si uno revisa las encuestas, en algunos casos no solamente no han crecido sino que han decrecido en opinión favorable de la gente o de gente que se identifica. Ahora hay que señalar una cosa. A nivel mundial en este momento ha crecido extraordinariamente la desconfianza en las instituciones políticas y en los partidos políticos. Si desde hace rato hay desconfianza en los partidos políticos, ese fenómeno se ha incrementado recientemente en el mundo. Y Nicaragua no es ninguna excepción tampoco. Lo que resulta extraordinario es que tengamos un partido como el Frente Sandinista en donde dice que hay un 57% de simpatizantes por el partido sandinista. Eso más bien es lo extraordinario en este caso. Porque su base creció del 38% que se señalaba hasta el 57%. Exactamente. Habría que decir que de ese 57% no necesariamente es un... no es un piso firme para el Frente Sandinista. Yo sigo pensando que en el Frente Sandinista probablemente el 36, 38% podría constituir su base más firme y lo demás es un techo que ha conseguido y que mantiene a través de una campaña electoral permanente y todos estos procesos de redistribución de beneficios. Sin embargo, ese hecho de mantener el interés de ese electorado de un 57%, la simpatía de un 57% realmente no es muy común hoy en el sistema de partidos en el continente americano y en el mundo. Es bastante excepcional. Y eso un poco la explicación puede ser precisamente el recurso a la redistribución de beneficios que ha sido un recurso que se está utilizando ya no solamente en tercer mundo, sino en los países de primer mundo están apareciendo opciones populistas que llaman y que tienen más o menos esa característica de algún tipo de respuesta y redistribución de beneficios al electorado para interesarlo en la suerte del sistema político porque cada vez más se ha venido dando una suerte de desilusión y de desencanto, digamos, con los partidos y el sistema político en general. Manuel, uno de los datos que me llamó más la atención de esta encuesta es el resultado sobre la opinión de ciertas figuras públicas que hacen los encuestados. En este caso, sobre la valoración del presidente Ortega como figura pública. ¿Tiene su porcentaje más bajo desde que llegó o regresó al poder en el 2011? Por ejemplo, el 57% tiene una valoración positiva de él, pero en el 2014 ese porcentaje era del 77%. Su esposa también baja del 71 al 62%. Son datos interesantes de un año electoral. Definitivamente. Esta encuesta, una de las cosas que señala el mismo comentario de Sid Galun en esta encuesta es que la pareja presidencial continúa manteniendo unas valoraciones positivas en los encuestados, sin embargo, son valoraciones positivas a la baja. Y este es el caso. Siempre sigue siendo importante que la señora Rosario Murillo sea la figura mejor valorada de toda la encuesta y que siga después el comandante Daniel Ortega. Y sin embargo, en ambos casos, como vos señalaste, los datos indican que es una valoración a la baja. Es decir, que estamos frente a un proceso en donde ya desde hace algún tiempo en la misma encuesta de Sid Galun se ha mostrado que en algunos temas ha venido bajando la popularidad o la valoración de estas figuras políticas. ¿Esto es producto, perdón, de un deterioro normal después de varios años en el poder de 2011 o tiene que ver también con el problema de la situación política del país, la situación económica, hechos políticos que han ocurrido y que han marcado la opinión pública? Yo creo que tiene que ver con todo eso. Si vos te fijas, en la encuesta aparece una valoración, por ejemplo, de cuáles pueden ser los efectos de la crisis venezolana en Nicaragua. Y la valoración que aparece allí de la gente es muy pesimista. Siente que Venezuela puede impactar negativamente el país. Y efectivamente ha ocurrido. Por otro lado, la economía en general sabemos que está en medio de situaciones complicadas a nivel internacional. Hay menos venta de productos, los precios han bajado, etc. Y esto está teniendo, de alguna manera, lanza un mensaje que no es tan positivo tampoco. Pero por otro lado, hay actuaciones del gobierno que me parece que pueden estar teniendo algún tipo de influencia en la valoración que se hace de estas dos figuras. Una, por señalar algo, pues, es decir, aquí han ocurrido cosas, algunas pueden ser vistas como menos accidentes, como la masacre de las agüitas. Pero no es el hecho en sí de la masacre, sino el tratamiento de ese problema sin escuchar a los afectados, etc. Me parece que eso tiene costos políticos. Tiene costos políticos igualmente el tratamiento a las marchas campesinas y la falta de diálogo que ha estado detrás de ese tipo de cosas. Me parece que hay hechos que pueden en algún momento estar desgastando al poder político y hechos que pudieran haber sido de manera totalmente distinta con solamente buscar arreglos o diálogos con los implicados en este caso. Entonces, yo creo que hay elementos en el contexto que pueden estar explicando el por qué la baja. Porque el desgaste podríamos haberlo tenido ya desde hace algún rato, porque ya son dos administraciones y, sin embargo, más bien en algunos de los indicadores venía subiendo. Yo creo que ya desde hace algún tiempo eso se viene notando hacia la baja y me parece, por lo tanto, que puede estar indicando lo que realmente uno encuentra cada vez más en la opinión pública. Es decir, para mí una de las cosas de la encuesta de Sid Gallaud es que es bastante certera. Me parece en señalar un poco lo que está pasando y los cambios que se están dando en la opinión pública y uno de ellos es la valoración de estas figuras presidenciales. Y el otro elemento que me parece muy interesante en esa pregunta es que aparece por primera vez una figura, aparte de las dos figuras presidenciales, con un índice positivo que es Cristiana Chamorro. Cristiana Chamorro que no ha hecho ninguna campaña política, que no ha sido lanzada como candidata, que prácticamente no ha hecho nada más que alguien la puso en la encuesta y, sin embargo, entre opiniones positivas y negativas aparece con 11 positivos, mientras los candidatos conocidos aparecen con opiniones más bien negativas. Esto para mí me parece excepcional, me parece nuevo, digamos, en el panorama político que una figura como ella aparezca de pronto con un índice positivo en la figuración de estas figuras políticas. Le preguntaba sobre el desgaste después de dos periodos presidenciales, porque la encuesta también interrogó a las personas sobre si ve inconveniente que el presidente Ortega vuelva a ser candidato presidencial en el 2016, aunque todavía no se ha convocado elecciones, y el 55% lo ve conveniente. Hay un tercio de la población que dice no, que es inconveniente que el presidente Ortega vuelva a repetir. Sí, a mí no me extraña ese resultado porque esos porcentajes coinciden exactamente con la base sandinista. Los simpatizantes sandinistas son 57% y son prácticamente los que dicen que sí, que están de acuerdo con que él se presente candidato. Por lo tanto, no me extraña, y esa es una de las cosas que aparecen claras en la encuesta y que señala Cid Gallo. Esa dicotomía que aparece entre los seguidores y los no seguidores, en donde hay un agrupamiento polarizante del país, por un lado en los seguidores del comandante Ortega y la señora Rosario Murillo, y por otro lado los que no están de acuerdo o son independientes o militan en partidos de oposición. Y la división es aún más grande cuando se le preguntó a los encuestados sobre una posible candidatura de Rosario Murillo como vicepresidenta por el Frente Sandinista, uno de los rumores que andan en el ambiente político en Nicaragua. El 49% dice que es una buena idea y el 42% que no. El porcentaje aumenta al 66%, pero es en el caso del Frente Sandinista. Definitivamente, en este caso, lo que tenemos es una figura que hasta ahora ha estado acompañando el gobierno, digamos, y asumiendo responsabilidades de gobierno, pero no ha sido una figura electa, ¿no? Y existiendo la figura de Daniel Ortega como la figura fundamental, digamos, que se presenta a elecciones y que enfrenta, digamos, al electorado, ¿no? Ahí estamos frente a la prueba de qué pasaría si en algún momento el Frente Sandinista decidiera, por ejemplo, lanzar como candidata a la señora Rosario Murillo, ¿no? En ese caso, habría que ver hasta qué punto realmente tiene esas valoraciones positivas, que son distintas, a lanzarse ya como candidato. En este caso, por ejemplo, yo creo que la valoración que se puede encontrar como diferente es que dentro del propio Frente Sandinista, ¿no? Hay un porcentaje muy importante, más de un cuarto de los sandinistas, que no ven como buena idea que se lance como candidato a la señora Rosario Murillo, por ejemplo, ¿no? Lo cual implica que hay una diferencia en las filas internas del Frente Sandinista alrededor de una candidatura como esa. No está, aparentemente, en la discusión si se lanza o no se lanza, pero hay la posibilidad de que efectivamente se pudiera lanzar como candidata a vicepresidente. Aún así, tendría una mayoría admirable, el 42%, que es absolutamente importante, pero llama la atención que efectivamente no tenga, por ejemplo, la mayoría que tiene el Frente Sandinista y que todo el Frente Sandinista esté aglutinado alrededor de esa figura. O el 62% de aprobación como personaje público que le da la misma encuesta. Un tema interesante en año electoral es la participación de los nicaragüenses en el proceso electoral. La encuesta preguntó a los nicaragüenses si ellos irían a votar en las elecciones de noviembre. El 62% dice que iría, pero en el 2011 la población que decía que sí iría era del 74%. ¿Hay un descontento en los nicaragüenses hacia la democracia o un descontento en los nicaragüenses hacia el sistema electoral? Yo creo que hay varias cosas ahí que pueden explicar ese fenómeno. Por un lado, acordémonos que todavía no hay ni convocatoria de elecciones, el Consejo Supremo Electoral no ha convocado elecciones, ni hay ambiente electoral. Y normalmente cuando en frío se hace la pregunta, no necesariamente todo el mundo aparece animado para hacerlo. El otro elemento es que como esa campaña electoral no ha empezado, vos no tenés tampoco ningún candidato de oposición. Hasta ahorita la oposición no existe. Hay un único partido que tiene una mayoría y que la gente asume que ya sabe quién puede ser el candidato de ese partido y punto. Pero en la oposición no aparece ningún otro líder que aliente o alimente la posibilidad del voto. En este sentido entonces me parece que hay distintos factores. Puede haber elementos también de que efectivamente, como aparece en la encuesta, la gente piense que en estas elecciones no se resuelve mucho. Hay una pregunta en esta encuesta de Sid Gallup en donde se dice que sí, las elecciones van a cambiar la situación. Y creo que es el 56% o 57%. Es alta, ¿no? Que dice que no, que todo va a seguir igual, ¿no? Y la mayoría de los que piensan así son los simpatizantes del Frente Sandinista, que es la mayoría además de los que dicen que van a ir a votar, ¿no? Por lo tanto, si la gente siente, por otro lado, que no hay ni siquiera candidato en la oposición, que no hay una oposición fuerte y no ve para qué va a ir a votar, e incluso piensa que no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces es bastante razonable que sea solamente un 62%. Ahora, eso sería, si eso se diera, sería un enorme retroceso en la democracia electoral nicaragüense porque nosotros hemos andado siempre por encima del 67% en todos los resultados electorales que ha habido y hemos llegado incluso hasta el 82%. Bueno, hay otros dos temas que me gustaría analizar, nos queda poco tiempo, pero son datos que también llaman la atención. Uno tiene que ver con el canal. Según los resultados de esta encuesta, el canal ya no ha visto como aquella gran obra que sacaría a Nicaragua a la pobreza y que se pintaba como un orgullo nicaragüense. El 34% de los encuestados considera que es pura propaganda, el 25% que faltan estudios técnicos y un 13% que no hay dinero para hacerlo. Yo creo que a mí me resultó sumamente interesante ese resultado y me resultó interesante porque las encuestas de hace un año indicaban otra cosa, ¿no? Había una enorme esperanza y había una enorme ilusión sobre el canal, ¿no? Aunque las encuestas LAPOP indicaban que la mayor parte de la gente había oído hablar del canal pero no sabía nada del canal. Sin embargo, yo creo que estas respuestas lo que están indicando es un enorme desgaste de la propaganda y de los voceros del canal, ¿no? Que han dicho distintas cosas en distintos momentos que no se han cumplido. Se dieron plazos distintos, aquí la economía iba a estar bollante ya desde el 2014, el año pasado, íbamos a estar a 14% del PIB, íbamos a tener a 1.200.000 nicaragüenses trabajando, etcétera, etcétera y resulta que nada de eso ocurrió y que empezaron las obras y que ha empezado el proyecto en distintas fechas y ninguna de las fechas se ha cumplido. Hubo una inauguración que resultó que no era todavía la inauguración del canal, etcétera. Es decir, hay un desgaste, me parece, del discurso sobre el canal que se está reflejando en esa, yo diría, nihilismo o falta de credibilidad, tanto en los voceros como en la obra misma del canal, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con la reciente crisis de migrantes cubanos, que bueno, que prácticamente explotó políticamente en el SICA cuando Costa Rica anunció su retiro de la mesa de diálogo de este proyecto centroamericano. El 59% de los encuestados dice que el presidente Ortega sí debió dejar pasar a los migrantes cubanos, incluyendo una gran mayoría de simpatizantes del Frente Sandinista, el 56%. ¿Puede esto afectar la imagen del gobierno? ¿Cómo se interpreta estos datos? Yo creo que esto es parte de lo que hablábamos antes, de una serie de acciones que han venido desgastando al gobierno y que de una u otra manera no han dado una buena imagen ni proyección del gobierno ante la gente, ¿no? Yo creo que aquí se impuso entre el electorado un sentimiento muy claro de un país de migrantes que tiene cantidad de familiares en el mundo buscando cómo se gana la vida porque en el país no lo hemos logrado hacer, ¿no? Y que se pone en el pellejo de los migrantes con una visión muy humanista, ¿no? del tema, independientemente de cualquier otro tipo de consideración y dice, hombre, nosotros pensamos que cualquier otro tipo de argumento que se dé para no dejarlos pasar no tiene sentido, aquí debería de haberse hecho. Y me parece que hay un mayor desgaste todavía cuando el resto de países centroamericanos resuelven el problema y aíslan a Nicaragua en su posición obstruccionista del paso de los migrantes. Entonces me parece que es interesante el resultado y además interesante que la mayoría de los que dicen que debería haberse dejado pasar a los cubanos sean militantes sandinistas. Muchas gracias Manuel por el análisis sobre la encuesta de Cicalo.